Colombia nos recuerdan a Manuel Castañeda, el narcochofer que cogieron con una camioneta de la UNP y que decidió colaborar con la justicia, pues este señor será testigo de la fiscalía y delatará a 16 personas. En un documento de la fiscalía reposan los nombres de 16 personas, entre policías, presuntos narcos, miembros de las disidencias de las FARC, ex directivos de la UNP y hasta el líder sindical Wilson Debia. Manuel Antonio Castañeda, conocido como el narcochofer, está preso porque fue capturado con 212 kilos de polvo blanco y 340 kilos de marihuana. Castañeda reveló que transportó más de 8 veces droga por el país en camionetas de la UNP, según él, en complicidad con el exdirector de la UNP, Ronald Rodríguez. Además, sobre la venta y alquiler de esquemas de seguridad, lo habría hecho junto a Wilson Debia, el líder sindical de la UNP. Unas bellezas estos señores. Lo cierto es que Manuel Antonio Castañeda, dentro de su matriz de colaboración con la fiscalía, ha revelado y seguirá entregando nombres de personas que han estado, según él, involucradas en presuntos hechos de corrupción y narcotráfico con complicidad de directivos de la UNP. Manuel Antonio Castañeda testificará en contra del capitán de la policía, Luis Eduardo Duque Casas, alias Capi, quien fue acusado por la fiscalía de dos delitos, concierto para delinquir agravado y fuga de presos. El ex paramilitar John Frey Gallo Bedoya, alias El Pájaro, y Edgar Elicio Munevar Castillo, alias El Caballista. Por los supuestos delitos de concierto para delinquir agravado y fuga de presos. Estos los dicen porque ayudaron a volar al señor Matamba, ¿no? Y cuando el señor Matamba ya estaba lejos, también mencionaron que llegó un cargamento de armas y que lo enviaba, presuntamente, el señor general Eduardo Zapatello. De esto sí no se ha dicho nada. Calladita la fiscalía con este señor. ¿Por qué? Asimismo rendirá testimonio contra Ronald Rodríguez Rosso, ex subdirector de la UNP, por los presuntos delitos de narcotráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, concierto para delinquir agravado y peculado por uso. Contra Wilson de Vía también testificará. De Vía, según la fiscalía, es funcionario de alto nivel de la UNP, persona que presuntamente lidera una estructura al interior de la entidad para el alquiler de esquemas de seguridad a particulares y organizaciones criminales para el transporte de estupefacientes por distintos corredores viales del país. También testificará contra los tres policías que se habrían quedado con 44 kilos de polvo blanco en diciembre del 2022, cuando ellos capturaron al narcochofer con esta droga, pero se apropiaron de una parte del cargamento. Vivos, ¿no? Dios mío, lo que daña la codicia y el amor por el dinero ilícito y el dinero fácil. Según la información de la fiscalía, ellos son José Ricardo Guerra Gómez, John Jairo Rivas Mosquera, por los supuestos delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado, y en la participación a título de coautores en el delito de peculado por apropiación. Asimismo, su testimonio recaerá contra Jorguín Omar Hernández Santa María por su calidad de presunto coautor de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Por otro lado, Manuel Antonio Castañeda suministrará información con relación a la desarticulación de la actividad criminal de alias JJ y alias Luis Carlos o el mono, por la presunta participación de estos en una organización comprometida en el tráfico de estupefacientes. De igual forma, dará información sobre alias Nietzsche por ser el encargado de él o de los laboratorios de procesamiento de estupefacientes ubicados en la jurisdicción de departamentos de Huila y Cauca. Pues el señor decidió hablar, ¿no? Vamos a escuchar el informe de un noticiero. El Centro 1CMI conoció que Manuel Castañeda, conocido como el narco-chofer, delatará a 16 personas tras lograr un acuerdo de colaboración con la fiscalía. Este es el acuerdo de colaboración de la fiscalía con el narco-chofer Manuel Castañeda, señalado de transportar cargamentos de droga en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. En el documento, Castañeda se compromete a declarar en contra de 16 personas que estarían implicadas en el manejo irregular de vehículos de la UNP. En el ventilador del narco-chofer aparece Ronald Rodríguez, ex-subdirector de la UNP, Wilson Debia, funcionario de la UNP y sindicalista alias JJ, líder de la red de narcotráfico y el capitán Montes, integrante de la policía. Testificará frente a funcionarios y ex-funcionarios de la UNP que puedan estar inmersos en los punibles de concierto para delinquir. Sobre las irregularidades en la Unidad Nacional de Protección, Castañeda señala al actual funcionario y jefe del sindicato, Wilson Debia. Funcionario de alto nivel de la UNP, persona que presuntamente lidera una estructura al interior de la entidad para el alquiler de esquemas de seguridad a particulares y organizaciones criminales para el transporte de estupefacientes por distintos corredores viales del país. Aunque Castañeda mencionó en entrevista al general retirado Eduardo Zapateiro, en la matriz de colaboración no figura el nombre del oficial. Que raro que en la matriz de colaboración no figure este nombre, ¿no? Pues Juan Poder, el investigador, dijo lo siguiente. El país debe saber que cuando el general Eduardo Zapateiro fue comandante de la 5ª Brigada de Santander, 2013 a 2015, se denunció por el Centro Nacional de Memoria Histórica la reaparición de paramilitares en este departamento. Sus nexos con el Clan del Golfo no son nuevos. Este es el reporte de prensa del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica del 2014, donde se señala el resurgimiento de paramilitares en Santander, justo cuando el general Eduardo Zapateiro era comandante de la 5ª Brigada encargado de la seguridad del departamento. El general Eduardo Zapateiro, cuando era comandante de la 5ª Brigada en Santander, desarrollaba los operativos y fue condecorado por el entonces gobernador Richard Aguilar, hijo del Coronel Hugo Aguilar, con vínculos probados con grupos de paramilitares en este departamento. ¿Por qué sacaron de la matriz de investigación a Eduardo Zapateiro? Y es que Daniel Coronel lo dice. Dario Antonio Usuga, alias Otonel, tiene información sobre militares, policías y políticos que están en la nómina del cartel del Golfo. Este señor debe saber muchas cosas que no le permitieron decirlas antes de extraditarlo, ¿no? También lo dice María Jimena Usán, ¿por qué la Fiscalía no investiga a Zapateiro tras denuncias del narcochofer? ¿Y por qué ahora en este arreglo de delatar 16 personas no figura este señor? ¿Por qué? Tremendo escándalo en la Unidad Nacional de Protección, UNP, durante el gobierno de Iván Duque. Pero eso sí, ni Cambio Radical, ni el Partido Liberal, ni los conservadores que hablan de lucha contra la corrupción y que formaron parte de esa administración, se esperucan. El escándalo es enorme porque se descubrió que el Clan del Golfo, de la mano de altos mandos del ejército y de la policía, utilizaban los carros de la UNP, no solo para transportar la droga que luego iban a sacar del país, sino para participar en fugas como la de Matamba, un narco perteneciente al Clan del Golfo que era pedido en extradición por los Estados Unidos y que se escapó de la cárcel meses antes de que Duque dejara del poder. Todo esto lo ha contado en varios medios el narco chofer, uno de los tantos que participó en esta operación y que decidió colaborar con la Fiscalía a través de la Embajada Norteamericana. Entre los altos oficiales que estarían vinculados al Clan del Golfo, según esta declaración del narco chofer, estaría nada más ni nada menos que el comandante del ejército en ese momento, el general Zapateiro. Ajuá. Zapateiro anda hoy de civil en los cuarteles, viendo a ver si la tropa se le subleva en contra del presidente Gustavo Petro. En otro país, este escándalo de la UNP tendría la lupa ya puesta sobre Zapateiro y sobre los otros oficiales retirados que salen en las declaraciones y en el testimonio de este narco chofer. Sin embargo, el fiscal Barbosa, que siempre aparece cuando le conviene, ha pasado en este caso a Díaz Cache y el expresidente Iván Duque. Tampoco ha dicho ni mu como si toda esta toma que se produjo de la UNP por parte del Clan del Golfo durante su gobierno hubiera sucedido a sus espaldas. ¿Por qué no se le abre hoy una investigación a Zapateiro por estos hechos y a la fiscalía le parece bastar las declaraciones en las que el general retirado dice que no tuvo nada que ver con el Clan del Golfo ni con la fuga de Matamba? Por menos se le abrió una investigación a la defenestrada ministra de Minas, que la merece, sin duda. ¿Será entonces que Zapateiro es otro de los intocables que están en la lista de la fiscalía en Colombia? La pregunta que nos hacemos, ¿será Zapateiro intocable? Muy preocupante esto que nos dice María Jimena Duzán, muy preocupante. Por otro lado, el senador Ciro Ramírez del Centro Democrático será investigado por cuatro delitos. Y sin embargo, no entendemos por qué este señor sigue legislando. Pues el senador del Centro Democrático será investigado por la Corte Suprema por hechos relacionados con la red de corrupción del condenado excongresista Mario Castaño. En ese sentido, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema llamó a indagatoria al senador por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y cohecho propio en calidad de autor. El prontuario es Ciro Ramírez. A Ciro Ramírez se le investiga por presuntamente haber recibido mil millones de coimas derivados de contratos de obras civiles e intervenciones para los departamentos del Quindío y Tolima, que él ayudó a gestionar durante el gobierno de Iván Duque. En la información que los investigadores consignaron en el expediente, se aseguran que los 13 contratos públicos de Ciro Ramírez logró que se concretaran costaron más de 20 mil millones de pesos. Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en contraprestación por esta adjudicación, Pierre Eugenio García Jaquiel y Ciro Ramírez Cortés habrían recibido un pago de mil millones de pesos. Sin embargo, los mil millones no habrían sido solo para el congresista. Al parecer Ramírez se le repartió con otro integrante del Centro Democrático, Pierre Eugenio García Jaquiel, quien fue el subdirector del Departamento de Prosperidad Social en el gobierno de Iván Duque. Y ahorita este señor sale legislando y hablando, pues mejor dicho, de transparencia. Sin embargo, todo parece indicar que Ciro Ramírez es un gran ejemplo del dicho, hijo de tigre sale pintado, pues su padre Ciro Ramírez Pinzón fue condenado por sus comprobados vínculos con grupos paramilitares. La Corte determinó que el entonces dirigente conservador concertó una alianza con el bloque central Bolívar de las autodefensas para llegar al Congreso en el 2002, además del supuesto vínculo del ex senador con actividades ligadas al narcotráfico. Entonces, si abren investigación con Ciro Ramírez, ¿por qué en estos días apareció en el Senado legislando? Corte Suprema, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no lo suspenden de una vez? Solamente quiero aclarar algunas cosas que se han dicho y también dejar establecido el otro lado de la cara. Han hablado mucho sobre la reforma tributaria que aprobó el Congreso el año pasado, pero no se ha dicho que queda Colombia con la tasa efectiva de tributación más alta de todos los países de la OCDE. ¿Eso qué forma de atraer inversión extranjera es? ¿Qué forma de incentivar la inversión en Colombia es? Por tercer mes consecutivo caen las ventas del comercio minorista, vehículos, turismo, restaurantes. Solo este sector es el 32% del empleo en Colombia y el 17% del PIB. Las exportaciones caen por sexto mes en consecutivo. Las importaciones caen por séptimo mes consecutivo. La empresa más grande de Colombia y de todos los colombianos, su utilidad neta en el segundo trimestre del 2023 respecto al año anterior, cae el 61%. Noticia de hoy. Ni hablar de la construcción con el programa de mi casa ya que no dejaron los subsidios para lo proyectado del 2023. Y tendríamos que hacer un debate extenso para hablar de los problemas que hoy tiene el programa de mi casa ya con la vivienda de interés social. Ni hablar también de la salud de los colombianos cuando no se quiere pagar alrededor de 10 billones de pesos entre presupuestos máximos y cubrir la UPC, que es el aseguramiento de todos los colombianos. Y solamente quiero dejarlo dicho porque esta mañana tuvimos un debate al respecto y para alertar a los colombianos que con tantas necesidades y la baja ejecución presupuestal a junio, a junio de este año, el gobierno nacional solamente ha ejecutado el 27% de los recursos. Lo más bajo de todo el siglo XXI, por debajo del promedio de los últimos 22 años. Esto es lo que estamos viendo en nuestra economía. La desaceleración en un momento fundamental en que se requiere impulsar el empleo en las empresas, pero aquí solo mencionan que las empresas es solamente de las élites, de los ricos, cuando el 96% son mi pymes, más del 90% son micro y pequeñas empresas, de colombianos que madrugan todos los días a abrir sus locales, a darle de comer a sus hijos. Pequeñas y microempresas son las más afectadas hoy en día por las altas tasas de tributación y por consecuencia el empleo de los colombianos. Hace dos años crecíamos por encima del 10. Entonces, el año pasado crecíamos por encima del 7. La mejor de las proyecciones para este año, estamos hablando entre el 1 y el 1.5. Eso en tan solo un año de gobierno, ¿qué nos deparará al empleo, a la economía y a las empresas colombianas en los tres años que restan? Y termino con esto para mencionar que el primer gobierno que ha ido a la Guajira es este, ¿no? El gobierno unido hizo 236 consejos comunales en todo el país y solo para mencionar, ese gobierno fue con todo su gabinete, a Barrancas, a San Juan y al Cabo de la Veda. Gracias, Pesía. Fueron, pero nunca resolvieron la crisis que hay en la Guajira, ¿no? Es muy bonito decir muchas cosas, muchas cifras, pero la realidad es otra. Además, ¿qué pasaría si este señor sí resulta presuntamente implicado en estas coimas que le están investigando la Corte Suprema? Muy bonito en el Congreso, pero ¿qué tal si resulta ser culpable presuntamente? Colombianos, esperamos que les haya gustado este video. ¿Qué opinan de que este señor, Castañeda, el narco chofer, esté delatando a 16 personas realmente importantes, pero que no se cuele el nombre de Eduardo Zapatero? ¿Por qué? Si en una de las declaraciones dijo que había resultado involucrado allá con armamento que le entregaron a Matamba presuntamente. Muy raro esto, ¿será un intocable como lo dice María Jimena Duzán? Las investigaciones pues tendrán que darse, esperemos que cambien al fiscal porque lamentablemente con Barbosa no le veo futuro a estas investigaciones. Aquí lo hacen para coger algunos pececillos pequeños, pero el pez grande ¿dónde está? Muy amables por escucharlos, compartan este video masivamente y suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.